¿Qué es la educación popular? Es al aire a una de las responsables, articuladora de las Unidades de Gestión Gubernamental, de Unidad Ejecutora del Potencial Trabajo, la compañera Verónica Otero. Hola, Vero. Hola, Claudio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vero? Un lujo tener acá nuestro programa. Y, bueno, nos gustaría que nos comentes un poco, yo tuve la suerte de poder participar y tener una participación activa, que nos puedas comentar de qué trata este programa tan importante, ¿no?, en el marco de lo que es la educación popular, volver a estudiar. Bueno, pero muchas gracias, Claudio. Este programa vuelve a poner, digamos, a valorar, a poner en el centro la posibilidad de que los titulares del Potencial Trabajo puedan retomar sus estudios y finalizarlo. Sabemos que más de la mitad de los titulares del Potencial no tienen sus estudios secundarios completos. Aparte también, alrededor de un 10% tampoco tienen sus estudios primarios. Entonces, este programa, digamos, surge de la necesidad de poder pensar en la centralidad de los estudios obligatorios a la hora de pensar en un proyecto laboral, en un proyecto, digamos, de mayor calidad de vida, de mayores oportunidades, digamos. Además de que la educación es de eso, digamos, que entonces para estas personas el poder terminar sus estudios no fue un derecho que se pudo garantizar en su debido momento y entonces la idea es ahora desde el Estado articular esfuerzos. Este es un programa que se lleva adelante desde el Ministerio de Desarrollo Social en articulación con el Ministerio de Educación de la Nación y con las jurisdicciones, digamos, donde se pone en práctica en esta primera etapa. Y entonces priorizar, digamos, el también poder garantizar el derecho a la educación para que los alumnos no pudieran tomar ese título, ¿no? Y en particular hay un rol que tienen los tutores educativos que también son beneficiarios del Potencial Trabajo. ¿Podés contarnos en qué consiste ese rol? Sí, sí. Partimos de la idea de que no se trata solo de inscribirse a una propuesta educativa, sino que muchas veces la dificultad está en sostener la participación. Entonces, la figura del tutor, que como vos bien decís, es también un titular del Potencial, es decir, un compañero, una compañera de esas personas que necesitan terminar sus estudios. Y, digamos, el rol de ese tutor es convocarlo, 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 convocarlo. Y, sobre todo, también, después de esta inscripción, digamos, en alguna oferta educativa, el tutor es poder acompañarlo en su trayectoria, ¿no? Poder estar ahí y poder estar atento a las necesidades que se va a acompañar, no dejar que bajen los brazos, ¿no? De poder articular con el sistema educativo, con las personas que hagan falta para que las personas encuentren las mejores posibilidades y no tengan un nuevo abandono del estudio, ¿no? O sea, que sería como que coordina el grupo de estudiantes y, al mismo tiempo, el grupo de docentes que estarían en alguna comisión que les corresponda, ¿no?, vinculadas al programa para finalizar el nivel secundario. El tutor es el que sale a contactar con el área de estudios. Una vez que se contactó, digamos, lo que hace es aplicar un escenario generado por el área que está mencionando este programa, ¿no?, que está vinculada al área de terminalidad educativa en la Secretaría de Trabajo y Social, y el relevamiento de estos escenarios permite ir colocando el mejor lugar para que cada uno de esos tutores se estudie, ¿no?, y por ahí tiene que terminar la primaria, o tiene que alfabetizarse, o tiene que estar con batidos en el secundario, o tiene que estar con el secundario, o tiene que estar con el secundario, o sea, justo. Se puede dar una gran cosa. El futuro, digamos, es luego acompañar, digamos, a este grupo, como vos decías, ¿no?, de estudiantes, que vuelven a estudiar para que no bajen los brazos, para que puedan terminar. En el caso de los docentes, bueno, esto en cada jurisdicción, digamos, hay diferentes modalidades en que se realiza la parte de educación para jóvenes y adultos, y, bueno, digamos, ahí también están las designaciones y las articulaciones que se realizan con el sistema educativo de cada lugar. Pero son, digamos, eso, digamos, personas que son pares, pero que pudieron tener la oportunidad de terminar sus estudios, y que ahora pueden, con esta experiencia y con esta valoración de la educación, convertir a otros y generar condiciones para que puedan completar sus estudios. O sea, que este programa viene en la misma línea de lo que ya tiene carácter público y es muy conocido, por suerte, por gran parte de la sociedad argentina, el Plan Fines, ¿no?, para adultos. Está bien, claro, se vincula también con el Plan Fines, que es una política educativa que promueve la terminalidad, y es muy conocido, no solamente con Fines, pero sí, por supuesto, en las jurisdicciones donde se da este programa, también puede implicar que muchos de esos titulares se incorporen, digamos, en comisiones de Fines. Sí, sí, por supuesto. En la provincia de Buenos Aires hay muchos tutores, muchos titulares que necesitan retomar sus estudios, que también, bueno, Fines es una propuesta muy importante, como lo, digamos, no solo en Buenos Aires, pero lo menciono, digamos, por la cantidad, y seguramente, bueno, se estén generando espacios, digamos, de formación dentro de Fines para estos titulares de retoma de sus estudios. El programa en sí, por lo que te escucho, está orientado a los beneficiarios del Potenciar Trabajar, ¿no?, supuestamente, una vez que esté realizado este contacto, en la cantidad de gente beneficiada, como decís vos, que les falta finalizar el secundario, estaría presente la posibilidad de apertura de nuevas comisiones para que estos beneficiarios puedan continuar sus estudios secundarios. Sí, sí, sí. A ver, este, todo estudiante, todo... La manera, digamos, que la realiza este derecho puede variar de acuerdo a la provincia. Estamos, no, no, no me decía, no es Claudio, pero, este, por ahí, yo no voy a decirlo que esto es un programa que, bueno, está en su primera etapa, ¿no? Y si en esta primera etapa está funcionando en el Tx Humano, en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Y si es un programa de distribución, digamos, ¿no? Tiene su autonomía y los centrajes de cómo nos participan a la posibilidad de generar más cartas educativas para que todos los estudiantes, todos los titulares que tienen tratado de sus estudios tengan su lugar. También, si es a través de conexiones del planfine, que hay que ir armando, digamos, a medida que se puede usar el sistema de estudios, se puede usar su documentación, y sigamos tratando las condiciones para que puedan empezar a funcionar. Y en el caso de que haya gente, de que haya adultos que quieran, este, sumarse para finalizar sus estudios, pero no tienen la suerte de tener el beneficio del potenciar trabajar, ¿lo pueden hacer igual en el momento en que se abran esas comisiones? Y, digamos, la oferta educativa para jóvenes y adultos, por supuesto, que va más allá, por ahí no me toca este rol en este programa, pero, digamos, las políticas educativas acompañan, promueven, y se dedican justamente a que jóvenes y adultos que no pudieran terminar sus estudios tengan la oportunidad de hacerlo. Así que, por supuesto, que todos los que quieren hacerlo van a estar muy bienvenidos. Ahí yo recomiendo acercarse, ¿no?, a las autoridades de cada distrito, si define hasta el equipo de coordinación, y poder averiguar, digamos, qué opciones se encuentren en cada territorio donde puedan incluirse. Así que, por supuesto, que van a estar todos muy bienvenidos. Este es un plan que sí, es verdad, que apunta a los titulares del potenciar, pero eso no significa que no haya un montón de otros programas, de otras líneas, que apuntan a todos aquellos que no pudieron terminar sus estudios en su momento, ¿no? Sí, sí. Se entiende que debería ser así, pero está bueno, por las dudas, aclararlo, ¿no?, dejarlo claro, me parece que es importante. Y también tendría el mismo formato del delfines, o sea, serían seis años reducidos a tres, en dos cuarentenas a tres años, y dos meses por semana serían de la misma forma. Claro. ¿En el volver a estudiar? Claro. Digamos, si se incorporan a estos titulares, es en finas, seguiría el formato de fines en provincia de Buenos Aires, que es, como vos decías, en seis cuatrimestros y he vivido tres años, con una cruzada de tres veces por semana. Tres veces por semana, cuatro horas, afortunadamente, retomando la presencialidad. A partir de ese segundo encuentro que hubo de capacitación, ¿vienen proyectado realizar otro encuentro más de esas características? Sí, claro. Como vos decías, el encuentro de Tecnópolis fue el acto de lanzamiento del programa, pero también un espacio de información para los tutores y las tutoras que ya estábamos, ¿no?, de Descomanda, Entre Ríos, y también del interior de la provincia de Buenos Aires y de Ciudad, que hubieran de forma retomar la capacitación que algunos habían tenido o comenzarla con algunas cosas. La idea es que la capacitación permanece, digamos, que eran los primeros encuentros, pero que ya estamos teniendo encuentros que están bien operativos en relación a las paridas. Así que, este, se va a estar haciendo ya 100 encuentros más locales, o regionales, para seguir trabajando con los y las tutoras sobre el trabajo que vienen realizando. Bueno, te agradecemos muchísimo, Vero, el paso por nuestro programa Pateando Barrios, y este, y bueno, estamos en contacto para seguir acompañando y difundiendo estas políticas de Estado de carácter inclusiva, y que tienen que ver con esto, ¿no?, con la reactivación de la economía, con la recuperación de algo tan importante como lo que se vincula a la educación y sobre todo a la educación popular, y, bueno, y este tipo de herramientas son muy buenas poderlas difundir. Así que te mandamos un abrazo enorme, y estamos en contacto y a tu disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias, Claudio. Muchísimas gracias por el espacio y por la discusión. Muchas gracias, Verónica. Pasó Verónica Otero por Pateando Barrios. Gracias. 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 Gracias.